Me despierto un día más cerca de ti Sintiendo que me abrazas yo soy tan feliz Que quisiera en un momento que el reloj detenga el tiempo Y nos deje a solas para siempre así Un paraíso de placer Dibujaré sobre tu piel Con caricias que inventé Amor por ti Yo haré de cada amanecer Un paraíso, únete Beso a beso seguiré Un día más amándote En tus brazos encontraré calor de hogar Tu cuerpo fue un sendero de felicidad Tu amor llegó y en un instante Descubrí que soy tu amante Que no puedo separarme ya de ti Un paraíso de placer Dibujaré sobre tu piel Con caricias que inventé Amor por ti Yo haré de cada amanecer Un paraíso de placer Un paraíso, únete Un paraíso, únete Beso a beso seguiré Un día más amándote Yo haré de cada amanecer Cada amanecer Un paraíso, únete Un paraíso, únete Beso a beso, únete Beso a beso seguiré Un día más amándote Un paraíso, únete 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 Un paraíso, únete